Para preguntarle si fue todo bien Si no había pasado nada malo Porque como Catherine sabrá Yo sí que fui detrás de ellas Cuando salí de Blackwater para las montañas Porque claro El camino por ahí no es seguro No la seguí hasta el fondo Pero me quedé en las alrededores Pues si pasaba algo Haciendo mi trabajo Técnicamente ¿Qué pasa? Que cuando volví a Blackwater Yo escuché a Madison Decir el nombre Simplemente Da igual Y claro Alguien decía No que bueno Aunque haya 6 en Blackwater Pues siempre hay uno Claro Eso se puede interpretar De mil maneras Porque dijo uno Se refiría a los de Blackwater Porque me acuerdo Había uno en servicio Sí, por supuesto En ese momento Pero es que para que lo sepa esta niña De 16 años Sí, 16, 17 años Que aún por encima Trabaja en Thumbbell Y que yo no lo había visto antes Y que yo no lo había visto antes De hecho Pero bueno Sabemos que está ahí Diga que es un 6 Y luego vaya confundiendo Muy mal La tonalidad de voz Es como también La diferencia de que Kacin es alta Y la otra persona Que están acusando Es baja Que yo se lo dije dos veces No vayas acusando A ver Es que Si de Lesys entrar Con la personita Con la que me confundieron Fue con Roselyn Y con Ana Yo no digo nada Pero me han confundido Con dos enanas rubias Fue raro Extremadamente delgadas O sea Y con una voz Mucho más joven Que la tuya Señorita Kacin No se lo tome mal Pero ha dicho dos enanas Cuando es prácticamente De la misma altura Que Roselyn Sí, pero Kacin es un poco más alta A ver Que yo mido unos 52 Y aparte Kacin es Tiene A ver Es cierto que es Es más fuerte Es que es el escudo No es rubia Simplemente era un detalle Es que ha dicho dos enanas A ver Que se nota la diferencia Pero que me vayan acusando así No sé Sinceramente nunca pude comprobar La diferencia de altura Y al final Yo voy a ser sincero Yo mandé gente Escuchar este tambor ¿Vale? Ya sabéis Y ninguno me ha dicho Siempre Siempre es mejor Una persona Que esa persona No es nada importante Y tampoco Y se lo cayó Porque Evidentemente No le convenía Pero sí Que Ellos no van a decir nada Tampoco Porque es A falta de respeto Hacer una persona Joven Pero sí que es una tontería Lo que pasó con la niña Esta de María Que últimamente Bajo mi opinión Se mete mucho En las narices Donde no le digo Para la edad que tiene Eso es cierto Por eso digo Todo esto Mayoritariamente Ya está gestionado Obviamente por parte De la propia Marcel Pero también Con la ayuda De los dos oficiales Estábamos Bajo Bajo las órdenes De café A ver Yo puedo decir Que cuando apareció La niña De repente Dijo que Sembraba Patatas O cosas así En Dumbledore Que trabajaba allí Y que Bueno Básicamente Luego la vi Que estaba A solas Con la señorita Rosario Detrás de La taberna Esa Rara Y le estaba Ofreciendo un caballo A la niña O algo así Y Siempre que me ve La niña viene Me dice ¿Tú eres Rosalind? Y digo Sí, sí Rosalind Y se me tira encima Y me abraza Y todas esas Bueno Comprende Gente Gente Correa Sí Muy curiosa Pero por lo demás Todo está Bastante más Bajo control De lo que se quiere Da 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 Pues eso Creo que Es lo mejor Comunicarse a Rosalind Para que lo sepa De que Algo No No cuajaba bien En el asunto También comentaros Que me acordaba ahora Que la señorita Rario en su momento Se desnudo De frente De mi hermano No Mi hermano Simplemente le pidió Que se quita el sombrero En la comisaría Espera ese momento Repítame eso ¿Qué qué 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 qué? La señorita Rosalind Se desnudo En comisaría Frente a mi hermano Sabemos todos Que es mi hermano Con las mujeres Por lo que tengo entendido Tiene miedo Ajá A la única A la que he visto Que mínimamente Le dije la palabra Sin titular Es a Rosalind Por fuerte Por motivos Que yo conozco Pero que me callo Y no son los que pensáis Sí, Findi Es que justamente Ayer En la En Rhodes Cuando tuvimos Que dejarlo En 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 la clínica Por Por el de Sabes Cuando me he movido En la espalda Técnicamente Lo volví O hacer Pues claro ¿Qué pasa? Que él salió justo afuera Y bueno Lo vi Yo joder En plan Esa mujer No tiene Vamos a ver Si esa mujer Cuando casi Víctor se muere Prefirio echarme en cara Que casi Intentando ayudar En vez de ayudarle Que no le partí La puta boca Porque me echaban del cuerpo Al imbécil A ver Rosalind En este caso Un buen consejo De mi parte ¿Vale? Gente así No les des la atención Que quieran Es lo que buscan Puñetazo le daba Entiendo El pensamiento Y lo que piensas Es normal Pero piénsalo así No le des lo que buscan Deja solo a otro Que sabe Lidiar con esas personas De la manera Que a ellos No les gusta Que es lo que hacemos Yo y Catherine Técnicamente Si no pregúntale a Catherine Ahí sí que es buena forma Hay que trae una serpiente Bueno Lo que sigo comentando Mi telecomisaria hizo eso Se desnudo Mi hermano le lanzó la chaqueta De hecho Y la otra Aún así Junto con Belinda Empezaron a acusarle De acosador De De mirón De Bueno De muchas palabras Acabadas en oro De barbaridades ¿No? De repulsión Me está andando Mira que no entiendo Esas cosas ¿Pero? Esa es la verdad Que vas entendiendo Las cosas lentamente Un poquito a poco Ajá Cuando no le están atendiendo En su casa ¿Qué hacen? Búscalo ahí en la calle ¿Tú quieres? O invítate con mis arrellas En cualquier lado Mejor dicho Qué asco Vamos Vamos Señora Kites De vuelta Eso iba a decir Yo Ya estar No me espero Un segundo ¿Me estás diciendo Me estás diciendo Que la señorita Rosario Es básicamente Que me atendió? Sí La La peleoscuna Más o menos De la misma altura Que la que hace Y que tiene un vocabulario No muy adecuado Sí Es que Es que Me dijo Digamos Que se me han quedado En la mente Y como la vuelve a cagar Y pase a mi terreno Pues no vuelvo a hablar Bueno Pero tú no te preocupes Déjamelo a mi A Catherine Y obviamente Tomás Los oficiales Sabemos cómo Sumentar gente Oye Kites Pobrecito Se acaba de unir A la mesa redonda Pero dale No vale Por cierto Señorita Le queda mejor El lanzo rojo Me di cuenta Antes A veces La situación No A veces La situación Lo requiere Lo sé bien. Simplemente era un comentario. Si quieres subir, lo llevo rápido. Bien, se rió lo suyo. Vale, no me voy a mover por un momento porque mi pollo está volviendo... Y ahí viene, míralo. No te comas el poste, porfa. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Sabes por donde viene el pobre. Mientras que no toque cable, yo creo que estará bien. Eh... sí. Si encuentra por donde aterrizar. Bueno, creo que le gusta el poste. Voy a hacer una cosa. ¿Va? Es usted. Eh... 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 Vamos... Eh... bueno, eh... sí. Eh... 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 Señorita, creo que... Algo me dice que estoy algo dis... Eh... Dispuesto. No errar la palabra. Disperso, creo que es. Disperso. Eh... Eh... Cuando tienes en la cabeza muchas cosas. ¿Se dice así? Así que... Ay, que no quiere frenar. Vale. A veces ocurre. Creo que estás en mi parrata. Se va a despertar ahora. Vale. ¿Queréis algo del salón Ricardo que voy a ir a comprar un poco de comida? Eh... Comida. Comida. Vale. Comida. Eh... Creo que estoy a... Eh... A unos cinco minutos de... De repente... Desfallecer. Eh... Pues... Eh... Ahorra aumenta media hora. Vale. Mientras tanto voy a ir. ¿Necesitas tú algo también Rosalina? Eh... Si por favor. Cualquier cosa para llevarme a la boca. Por favor. Eh... De hecho... De hecho si... Si puede... Eh... Comprarme... 10 de lo que sea. Se lo pago. No te preocupes. Aquí he ayudado a todos los demás. El dinero para mi se lo da menos. Eh... Para mi también. Por eso se lo decía. No te preocupes. Buenas, caballero. Buenas. Caramba... Menudo... Pajarito. Es que si. Es un encanto. De acuerdo. A su manera. Es más grande que su cabeza. A ver, un nuevo... Un nuevo roto, pero... ¿Estás bien? Sí. Hola. Hola. Vamos, anda. ¿Cómo se siente? Ah, bien, yo bien. ¿Y usted? ¡Vate conmigo! ¡Perdón! No se preocupe, no me dolié. Está bien. Por cierto, parece que estamos en una frutería. Sí. Sí, sí, sí. Me recoloco las ideas. Eso iba a decir yo. Por un momento me... Me distraje y... Ah, que me llaman. ¿Usted es doctora o señorita rubia? Yo, Serif, ¿por? Necesita el veneno de serpiente. Ah... No, yo se lo doy, no se preocupe. Se lo pago. Ah, yo... Yo también tengo. ¿Cómo se llama usted señorita? Rosaline Vergarden. Vale. Mi pollo os va a arrollar, yo aviso. Eh, chicos, regresamos para Blackboard. Vale. Y viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Gracias. Cualquier cosa, se encuentre más grande dentro. ¡Uy! Tú vienes con nosotros. Una rana. Ah, bueno. Escurrioso. Aquí tiene, no hace falta que me lo pague. Se lo doy de... ¿Seguro? Sí. Eh... Vale, gracias. De nada. Vale, a ver... Vengan, déjame... Allen. Tengo que... vestirme, que tengo… Espero. Sí, en el muelle. Apaparia del muelle. Ah, pero. Me queda el trick. Acá ahí sube. ¿Está seguro que no quiere ir a caballo, señor Comance? ¿Usted le ve cansado? Sí, pero... ¿Qué ocurre? ¿Me perseguí hasta avanzar en la post? Eh, no me refería a eso, me refería a que por qué no va en caballo El niño ni fuerza arriba en caballo Eh, pues suba cualquiera de los dos que tiene al lado Eso, eso, suba hacia el más alto para que le cueste más Sí, sí, no es algo El señor Thomas, desde luego, fue para estar en la ciudad de las Ideas, no fue el farol más iluminado No La cosa es, ¿a dónde han ido estos? Al muelle Al muelle, al muelle Señor Thomas, ¿a qué es el agarro? Da, porque se podría decir que... Ah, ya estoy bien No sé qué clase de demonio inca acaba de invocar, pero... Aquí a la izquierda, izquierda No, no, sí, está a la izquierda Pero... pero bueno Yo creo que va a aparecer Bestebu esta noche bajo mi cama Yo por si acaso diré salud Yo por si acaso diré salud Yo por si acaso diré salud Porque... son un poco estornudo Escúchame, escúchame ¿Eh? Te lo juro Vaya pedazo de ritual inca se acaban de hacer ¿Era inca o...? No sé... Indio quizás Albo bueno Yo lo sé Yo... yo creo que podría ser perfectamente hindú No sé No sé Ya, de... No va a aparecer Nefertiti, ¿a qué es Putin? Anda Sí Yo creo que mejor... Putin está más tranquila acá Mi pollo va a volver rápido, así que no me subo Ahí viene Esto no me lo pierdo, ¿por dónde pierde? Por detrás... o delante... ahí, ahí Ahí está, ahí está, ahí está ¿Lo escucho? Una rata ¿Cuántas ratas llevas ya? Cinco Venga, agarra, síguenos desde arriba ¡Cúrate! ¡Señor Thomas! Me cuesta, cuesta ¿Qué le... qué... qué recolete la manita? Pero tampoco me la alejas, de gracia Espeja, espeja Ahora, salta, salta, salta Espera, 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 espera Que voy a hacértelo más fácil Ah, esperese... nos lo puso difícil a nosotros Cada uno sobre el barco como quiere No le juzgo Entre el ritual satánico inca Y ahora El escalar, cosa que es únicamente imposible Señor Thomas se encuentra bien No ¿No ve que está cansado? Por eso se cansa más Ya no sé No le doy A ver, intenten una cosa, te entidad Mejor me quedo Tira, 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 tira Vale No sé yo si esto es buena idea Sí, ya mejor que lo llamases en la parte de abajo Corre Pudín, salta, buen chica. Corre Pudín, salta, buen chica.